Amén Es Dios Has pensado en algún tiempo Cuán grande es el Señor Jesucristo Cuán grande es nuestro Señor Y no estoy hablando Porque nos salvó Nomás en su plenitud Cuán grande es el Señor Para ver Hecho todo lo que miramos alrededor Cuando vemos a las estrellas Y miramos que cada estrella Es preciosa Y no sé De niños lo hacíamos mucho nosotros No sé cuántos lo hicieron pero de niños Hoy en día Yo creo que ya los niños no salen para afuera Pero en ese tiempo no había que Nintendo ni Ni cosas Para hacer adentro siempre era afuera Mamá y papá nos decían Salgan afuera Hacer algo Y pues salíamos A brincar los árboles Saltar y todo Pero por la noche Ya casi no se miran Pero por la noche salían unos animalitos Así que les brillaban las ¿Cómo se llaman? ¿Cierna? ¿Luciér? Esas Trajían las pompis Con luz Pero ya en foquitos Así andaban por todo el aire Y los miraba por todo el lugar ¿Cuántos lo recuerdan? Y ya es muy escaso Verlos aquí Especialmente aquí en el valle De repente salía uno que otro Y los puedes cuidar Porque Pero en ese tiempo Andaban por todo el lugar Y nosotros nos tirábamos En el piso En la tierra Ahí en el zacate Para ver hacia arriba Y mirábamos Donde pasaban estas lucecitas Y luego nos poníamos Todos mis hermanos y yo A tratar de contar las estrellas No sé cuánto hicieron eso Y nunca puedes contar las estrellas Puedes contar Cinco mil en un lugar Y todavía hay más Y luego si te pones a pensar En las galaxias La escritura nos dice En el libro de Génesis Cuando tengan tiempo Por favor Espero que hagan leído Si quieres el libro de Génesis Porque es el principio De la palabra del Señor Amen Pero leen Dice Que Jesús Que el Señor Que el cuando estaba formando Dijo que hubiera luz Y hubo luz Y hasta el día de hoy Los científicos Los que andan mirando Con los telescopos grandotes Y con todo eso Todos los días Están descubriendo Nuevas planetas Todos los días Y se maravillan Y dicen Man Esta planeta Están brotando Por los gases De la atmósfera Y de todo esto Pero no Es por la razón Que cuando Dios Dijo Que hubiera luz Nunca le dijo Que se detuviera la luz Él dijo Que hubiera luz Y su palabra Sigue haciéndolo Y luego si empiezas A mirar Lugares Con las montañas Te vas Para el estado De Colorado O te vas Para las unglas Y todo Y miras lugares Tan hermosos Con montañas A mí me encantan Los fríos A mí me encanta Ver la nieve En las montañas Y ver Como corre el agua Y todas esas cosas Cosas tan bellas Que el Señor Crió Lo formó Y no nos vamos Muy lejos Mira al lado De ti Y mira la belleza Que Dios hizo Miren a su lado Y miren al otro lado Si no hay nadie A tu lado Mira para atrás O para enfrente Y mira lo que Dios hizo La belleza Que Dios hizo De formar A un hombre A una mujer Lo tomó De la tierra Lo tomó De lo que Él había criado Y tomó al hombre Y sopló vida Dentro de él Y dijo Esta es mi creación A nuestra imagen Personas me preguntan Pastor Como puede ser El primer hombre Y la primera mujer Entonces cuando Salió Adán y Eva Del jardín Que Dios los sacó Del jardín Dice que Que Caín mató a Abel Pero Caín Fue y se casó Y tuvo familia Cómo pudo haber sido Que si Abraham y Eva Eran los primeros Cómo se pudo haber casado Y tener familia Y que hubiera generaciones John Esa León Se casó con una hermana De él No la palabra De Dios Es muy Muy simple De leerla Pero la tienes Que leer La palabra Del Señor Dice que Cuando él Crió Adán y Eva Fueron los primeros Hombres El primer hombre Que él crió A su imagen Pero antes De que hubiera eso Ya había personas En esta tierra Oh oh Cómo que dice el pastor Había lo que Y yo creo Esto es una enseñanza Yo sé Algunos van a tener Unas preguntas Y no quiero entrar Mucho en ello Porque lo podemos Enseñar Pero les quiero demostrar Si había personas aquí Pero no habían sido Criados Por Dios Dice la Biblia Que cuando estaba Y miró Que estaba la tierra Dijo La tierra está Desordenada Había que Por todo lugar Estaba desordenado Todo Y dijo Yo tengo que Traer orden Entonces Él crió Al hombre Él crió Al hombre Y él crió A la mujer La sacó Y los crió Y dijo Estos son A nuestra imagen Estos son Los que voy a poner El soplo De vida Dentro de ellos Y cuando salieron Entonces nosotros Votramos De esas generaciones ¿Están conmigo? Ok No se me pierdan No duerman Entonces nosotros Fumos criados A su imagen Diga Todos Yo fui criado A la imagen De Dios Yo tengo El suspiro De Dios Eso es algo Que ninguna otra Creación puede decir Ni los osos Ni los venados Ni los leones Ni los peces Pueden decir Que tienen El suspiro De Dios Entonces quiere decir Que tú fuiste Escogido Tú tuviste Propósito Entonces la grandeza De Dios Para tratar De entenderla Yo creo que Nunca Bastaría Las enseñanzas Que pudiéramos Hacer Pero una De las cosas Que podemos ver Es Su esplendor The splendor Of the Lord Dice la palabra Señor Si tiene su Biblia En Salmos 104 Capítulo 1 O versículo 1 Salmos 104 1 Dice Bendice alma Mía Jehová Jehová Dios mío Mucho Te has Engrandecido Te has Vestido De gloria Y de Magnificencia Bendice alma Mía Jehová Jehová Dios mío Mucho Te has Engrandecido Te has Vestido De gloria Y de Magnificencia Cuando vemos Al Señor Con esos ojos Su esplendor Cuando lo vemos Que Él es el Todopoderoso Él es el Gran Dios Soy Él es el Principio Y el Fin Dice Pastor Jesús fue El que dijo Que era el Principio Y el Fin No dijo Jesús El que me Ha visto Ha visto El Padre Y sabemos Que es el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Tres En Uno Y se Ha vestido De su Esplendor Cuando leo Esa Escritura Especialmente Como libro De salmos Y hay Varios Otros Otros Libros Que cuando Lees De su Grandeza Tus Problemas Como no Parecen Cosa De Niños Pero Nosotros Como Humanos Hemos sido Entrenado Al Yo Al Yo Mis Problemas Son los Más Grandes Mis Dificultades Son los Más Grandes Lo Que me Pasa A mí Es Lo Que Importa Y Perdemos La Vista De La Grandeza De Jehová La Grandeza De Quien Él Es Él Nunca Cambiado Él Es El Miso El Que Tomó Adán En el Principio Y Sopló Vida En Él Y El Mismo Que Envió A Su Hijo A La Cruz Del Calvario Y Verlo Resucitar Y Es El Mismo Que Vamos A Ver Un Día En Gloria Él Es El Mismo Él Está En Su Trono Personas Me Han Preguntado Pastor Me Siento Lejos De Dios Me Siento Como Si Dios Me Ha Dejado Como Si Dios Me Ha Abandonado No En Tiempo Lo Sentía Pero Ahora Me Siento Que No Está Porque Me Dejó Y Yo Siempre Les Digo Él Está En El Mismo Lugar Él No Se Ha Movido Y Siempre Me Recuerda Eso Porque Varias Ocasiones Han Venido Personas A Mí Que Venían Aquí A esta Iglesia Hace Muchos Años Atrás Y Recuerdo Un Hombre En Particular Vino Y Me Digo Pastor Ya Tengo Ya Había Mucho Tiempo De No Verlos Y Me Gustaba Que Platicábamos Todos Juntos Y Salíamos A Comer Y Todo Esto Y Me Siento Como Ustedes Se Han Alejado De Mí Como Yo Le Dije Mira Yo Tengo Casi 25 Años De Estar En Esa Iglesia Y Me Estaciono Casi En El Mismo Lugar Siempre Estoy En Este Mismo Edificio Que He Cambiado De Oficinas Pero Estoy En Este Mismo Edificio Estoy En Esta Iglesia Casi Todos Los Días De La Semana A Casi Todas Horas De La Semana Por Veintitantos Años Si Si Hemos Tenido Comunión Es Que Tú Dejaste De Venir Donde Yo Estoy Porque Yo No Me He Movido De Aquí Y Así Mimo Con El Señor Él Está En El Trono Él Está En El Mismo Lugar Y Si Te Sientes Solo Si Te Sientes Que Tú Piensas Que Dios Te Dejó No Te Dejó Tú Te Soltaste De Él Nunca Te Deja Él Nunca Te Abandona Su Esplendor Es Grande Primera De Corintios 16 Otra De Las Cosas Que Él Es Y Así Reconoces Un Cristiano Primera De Corintios 16 31 Alégrense Los cielos Y Gócense La Tierra Y Digan En La Nación Es Jehová Reina Y No Dice Así Alégrense Los cielos Y Gócense La Tierra Y Digan En Las Naciones Jehová Reina No Alégrense Los cielos Y Gócense La Tierra No Lo Están Agarrando A A Alégrense Los cielos Y Gócense La Tierra Y Digan En Las Naciones Jehová Reina Jehová Reina Aleluya Aleluya 30% Y el pastor Está muy fuerte El micrófono Pues sabes que Cuando hablamos De Jehová No podemos decir Jehová es grande Gracias Dios Se van a enojar Los que están Año Fuera No Ahorita todo el mundo Anda Echando escándalos Por todo tipo De De Cosas Han visto Lo que está pasando En 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 los En los colegios Ahorita Austin y Washington Y todos estos lugares Onde gente se está Levantando Diciendo sabes que Los de jamás Todo esto Lo que están haciendo De terrorismo De matar a toda Esta gente Los del colegio Están diciendo Que bueno que están Haciendo todo esto Y Cuántos habían Escuchado lo que está Pasando allí Tres, cuatro, cinco Personas aquí en este lugar Ni voy a entrar en esa Partida Lo que te voy a decir Los profesores son muchos Culpables de hacer Todo ese Murero De indoctrinar a los Jóvenes con mentes que Están listos para Agarrar Pero mira La pregunta es ¿Por qué los cristianos No están haciendo eso? ¿Por qué los cristianos No están predicando La palabra así Con esa Fuerza Hay una palabra Que dice Herdés Herdés ¿Cómo se dice? Like boldness Herdés O ardés Con ganas El mundo es muy Muy fanático Para decir Que vivan los caboy Pierden todos los años Pero los caboy Son los menos Menos Están en sus trocas Y camionetas Todos con su Con su Estrella Sus playeras Hacen barbecue Hacen todos I'm a I'm a cowboy fan I'm a cowboy fan Y no los quiero Ofender Yo sé que hay Muchos cowboy fans Aquí No los quiero Ofender ¿Ok? Pero estoy Diciendo un ejemplo Pueden levantar Un equipo De hombres Que andan En pantalón Apretado Si llena una Pelota Pelota con aire Que están gallando Ganando millones Y millones De dólares Que a ti No te queda Ninguna cosa Más que la panza Con la cerveza Y las fajitas Y no te quedan Ninguna cosa Pero andas Levantando El nombre El nombre De un equipo De fútbol Pero hay De vez en cuando Cuando dice la iglesia La fe Vamos a salir A las calles A ir a ministrar A salvar almas No sé No sé qué decir Pastor Me da vergüenza Me da pena No puedo Se nos olvida El esplendor De Dios De la grandeza De él De quien Él es De alegrense Los cielos Y la tierra Miraron La ancianita Que estaba En ese En ese video Si la mira Parecía De unos 80 años Quizás Más o menos No para Ofenderle tampoco Pero Y como le hacía El Señor Me sanó Y se movía Y tenía Ella que decirle A alguien De lo que Jesús hizo Porque Ella Conoce El esplendor De Dios Como lo sabe El pastor Se le mira En su acción Hay el fruto Que brota Buen fruto Amén De ella Brotó Sabes que Dios hizo Algo en mí Le tengo Que decir A todo el mundo Y se fue Con pastor Kevin Que ni habla El español Y si Escuchan El video Pastor Kevin Está diciendo Como What Contarle Lo que Estaba diciendo Y no haciendo La burla Pastor Kevin Pero diciendo La mujer Tenía que Decir algo Pastor Kevin Estaba listo Para recibir Lo que ella Tenía que Decir Porque Porque Cuando reconoces Quien Él es Te vale Lo que Piensa El mundo Lo levantas Más alto Que los Cowboys Más grande Que los Spurs O que cualquier Equipo Que sea Levantas El nombre De Dios De Dios En alto Pero Hoy en día Es más fácil Que la gente Mire Para qué Equipo Vas De fútbol O de soccer O fútbol Mexicano O de todas Esas cosas Y que Tengan que Preguntar Oh tú Eres cristiano Qué vergüenza No lo estoy Tratando De regañar Pero sí Así salió Dios Tenemos que ser Resplandor Amén Mira te voy a decir Cuando miras en el espejo Tú quieres ver Derrota No verdad Cuando tú miras en el espejo Quieres ver Han pasado 50 años O 60 años O 30 años Y estás viendo al espejo Y lo único que vas a ver Son las arrugas O como la data No Cuando miras en el espejo Debes de ver El resplandor De Jesús Y mira lo que Dios Está haciendo Y luego no No te quedas allí Mira lo que ha hecho En mi vida No te quedas allí Lo que haces ahora Vas Y le cuentas a otro De la grandeza De Jehová Dios Tú eres tan bueno Dios Tú eres tan bueno Mi Dios Es tan bueno Pastor y Eli Somos Somos No sé cómo se puede decir Somos compadres De comida Él y yo Por muchos años Ahorita tenemos Un grupo que va Con nosotros Pero él y yo Desde que él llegó Somos exploradores De comida Nos gusta explorar Diferentes restaurantes Y sabes que vamos Lo exploramos Lo probamos Y luego le contamos A la gente Está bueno O no está bueno Si alguien quiere saber Los restaurantes buenos Para comer aquí en el valle Pregúntele a Pastor Eli O pregúntame a mí Amén ¿Por qué? Porque probamos algo Que nos gustó Y le contamos A todo el mundo Y es lo mismo Que hacemos con Jesús Probamos de Jesús Por eso es que estamos aquí Domingo tras domingo Martes tras martes Miércoles tras miércoles Estamos aquí todos los días Proclamando en nombre de Jesús Porque Él hizo algo en nosotros Él transformó Nuestro corazón Él renovó Nuestra mente Él quitó El corazón de piedra Y puso un corazón De carne Ya no soy El mismo que yo vivía Yo he sido crucificado Con Cristo Jesús Y tengo que reconocer Su esplendor Tengo que reconocer Su gozo Un cristiano sin gozo Muy pronto Cae en el pozo Un cristiano sin gozo Mira Vamos a hacer un experimento No sé cómo lo vemos Vamos a tener un día De servicio Donde vamos a ungir Con aceite Pero no va a ser Para ungirlos en la cabeza Vamos a ungir Sus mejillas Sus cachetitos aquí Para que se puedan abrir Para que puedan sonreír Ok Así como el Tin man Del Wizard of Oz Porque hay cristianos Que no están Ensegando el gozo Dice Pastor No tengo por nada De que tener gozo Entonces no ha recibido A Jesucristo Ay Pastor ¿Cómo me puedes decir eso? Porque cuando recibiste A Jesucristo Toda tu vida cambia No puede ser igual El simple hecho Que ahora no estás Destinado Al infierno Debe de traer gozo Al hombre A la mujer Ay Pastor Yo soy un hombre Bien reservado Y te vas a quedar Con la reservación Y nunca vas a entrar A comer Él quiere que tú Tengas gozo Mira a tu vecino Dile gozo Y míralo Si no se sonría Le cosquillas Agárralo a los pies So tenemos Vemos su esplendor Número dos Vemos el gozo Un cristiano Con gozo Es muy hermoso Ajá Otro reino Y un cristiano Enojado Parece un tamal Enrodado Número tres Se cubre con luz Dice la palabra Señora En el Salmo 104 Dos Dice El que se cubre De luz Como de vestura Que extiende Los cielos Como su cortina Mi Dios Es grande Mi Dios Es grande No hay ninguna Cosa que el hombre Pueda hacer Aquí en esta tierra En contra de nosotros Que pueda prosperar Porque así como Dijo Pablo Para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Amén Si celebro aquí El nombre de Jesús Estoy en el cielo Yo voy a celebrarlo Yo le voy a dar a él La honra Y la gloria Sabes que Porque mucha parte De mi vida Casi la mitad De mi vida Se la dediqué A andar jugando A la iglesia De andar haciendo Las cosas Que el mundo Quería y quisiera Pero cuando Jesús Entró a mi corazón Oh yo reconocí Que ya no le Pertenecía yo Al mundo Que ahora le Pertenezco Al mero mero Amén Que ya no trabajo Para un hombre Yo trabajo Para el Rey De Reyes El Señor De señores Amén Él es nuestra luz La tierra Tiembla Por el nombre Del Señor Dice la palabra Señor en Joel 3 16 Joel 3 16 Y Jehová Rugirá Desde Sion Y dará su voz Desde Jerusalén Y temblarán Los cielos Y la tierra Pero Jehová Será La esperanza De su pueblo Y la fortaleza De los hijos De Israel Él es Él es nuestro Esplendor Él es Nuestro gozo Él es la luz Y vamos a ir Tenía muchos más Versículos aquí Pero déjame Adelante Si alguien Quiere mi nota Se las paso Nomás Mándame un Un text Y le mando Todos los puntos De este mensaje Pero vamos a pasar Aquí a Filipenses 2 9 al 11 Él su nombre Sobre todo Los nombres Yo sé para personas Es difícil Entender Pero te voy a decir El nombre De Jesús El nombre Del Señor Es más grande Que el nombre De cáncer Es más grande Que el nombre De sidas Es más grande Que el nombre De diabetes O de atritis O de Cosas en los pulmones De cirrosis De bloqueos De las arterias De ¿Cómo se dice? Cuajos de sangre Cuajos Es más grande Que depresión Es más grande Que ansiedad Es más grande Que la ruina Y la escasez Es más grande De De todas las cosas De este mundo Cuando vamos Al médico Y el médico Te examina Y te dice Hay un problema Hay alguna cosa Tómate este medicamento Te manda una receta Y te manda Al farmacia Que vayas Y surte la receta Y luego En la botellita O en el frasco Te da instrucciones Tómate esta pastilla Una vez Dos, tres, cuatro Vezes por día Por tantos días La mayoría De la gente Sigue La instrucción En el frasco Porque saben Que el médico Tuvo que estudiar Y aprender Cómo hacer Todo eso Entonces Pone su confianza En el médico Y el medicamento Si o no Porque dicen Cómo va a ser Si él Ya sabe La instrucción Que me da Pues la voy a seguir Como me dice Que la tome Pues el nombre De Dios Es sobre todo Nombre Y él nos dio Instrucciones Que vivamos De acuerdo A la palabra De Dios Mira lo que dice Aquí en Filipenses Dos, nueve Al once Dice Por lo cual Dios también Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Que es sobre Todo nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Se doble Toda rodilla Ahí está hablando De todo Incluyendo las enfermedades Por eso Todos los servicios Siempre les digo Vamos a declarar Vamos a declarar Ay pastor Todos los domingos Ya sabemos Vas a decir Pues yo declaro Yo declaro Y porque les digo Porque tiene que Entrar a la mente Tiene que haber Confesión de su boca Porque por mucho tiempo Estamos confesando Lo negativo Estamos confesando Lo negativo Me falta No tengo No me sobra Estoy enfermo Está enferma Yo sabía Nunca me va bien Estoy ensalado Estoy embrujado Me hicieron ojo Me hicieron esto Me hicieron lo otro Estoy pasando Y así fuimos entrenados Pero la palabra de Dios dice Una escritura grande Todos la conocemos Josué 1, 8 y 9 ¿Cuántos la conocen? Josué 1, 8 y 9 No pongan Puro el acto de Josué 1 Dice así Mira que te mando Que te esfuerces Y mira lo que nos dice Que seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo En donde quiera Que tú vayas Y lo que sigue diciendo Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él ¿Dónde vamos? En donde ve Mira que te mando Que te esfuerces Que seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová tu Dios Será contigo En donde quiera En donde En varios lugares O en algunos lugares O en algunos de los problemas No No más cuando me va bien Todo ahí está Dios No dice ¿Dónde se fue? Estaré contigo En donde quiera Que tú vayas Mira vamos a ir Al Salmo 23 Salmo 23 Recuerden aquí Estaré contigo En donde quiera Que vayas Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada me faltará dos En lugares De dedicados pastos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastoreará En donde quiera Que tú vayas Escuchen eso Pongan En donde quiera Que tú vayas Ahora en lugares De dedicados pastos Me harás descansar Él estará contigo Donde quiera Que tú vayas Junto a aguas De reposo Me pastoreará Ahí estará él El 3 Confortará mi alma Me guiará Por sendas de justicia Por amor de su nombre Ahí está él Número 4 Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré Mal alguno Porque ahí está él Porque tú estarás Conmigo Allí nos confía Nos da la confianza Nos confirma Y de tu vara Y tu callado Me enfundirá Aliento Siguemos Ay Chihuahuas ¿Quién lo puso ahí? Ahí vamos Adereza Mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores ¿Por qué en presencia? Allí está él Digan todos Allí está él Allí está él Un que es mi cabeza Con aceite ¿Por qué? ¿Cómo te puedo ungir? Porque allí está él Y dice Mi copa está rebosando ¿Por qué? Porque te unge Y te sigue ungiendo Y sigue rebosando Porque nunca se aleja De ti Oh aleluya Aleluya Le sigamos Un poquito más Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida ¿Por qué? Porque allí está él Y dice Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Allí Está Él Aleluya Mira Mira otra vez A tu vecino Mira No tengas miedo No te va a morder Estamos en público El Señor El Señor está en él Está en ella Él está en este lugar Él está buscando La oportunidad Que sus hijos Crean en él Y le ponen acción A lo que Él nos dijo Yo no sé El problema Que has pasado No sé El problema Que te es pasando Yo no lo conozco Y personalmente No lo puedo resolver Yo jamás Puedo ser Dios Para ninguna persona Pastor Kevin Tampoco Ninguno de los pastores Evangelistas Ministros Profetas Apóstoles Ninguno de ellos Puede ser el Dios Que tú necesitas Solamente hay uno Solamente hay uno Y Él quiere estar contigo En los buenos tiempos En los malos tiempos En todo tiempo Dice el pastor Si me entrego a Jesucristo Ya no voy a tener malos tiempos La Biblia dice Jesús mismo lo dijo En el mundo Tendrás aflicciones Pero Él dijo De todas ellas Te librará el Señor De todas ellas Como yo les digo Personas me preguntan ¿Por qué buena gente Se muere? ¿Por qué buena gente Se muere? Este cuerpo Tiene un tiempo De expiración Y la pregunta No es ¿Por qué muere la gente? Si no la pregunta Es que hiciste Tú con tu vida Que Dios Te prestó Y te dio A ti Para gobernar 50, 60, 70, 80, 100 120 años Que te lo puso En tu mano Dijo Gobierna Esta vida ¿Qué vas a hacer Con lo que he puesto En tus manos? Te di manos Te di pies Te di ojos Te di un corazón Te di una mente ¿Qué vas a hacer Con lo que puso En tus manos? Mucha gente Se la pasa Renegando Toda su vida Echándole la culpa Al otro Echándole la culpa Al esposo Al ex esposo Ex esposa A los hijos A la suegra Al suegro Al trabajo Al gobierno A Biden A Obama A Trump A todo mundo Echándole la culpa A todos Tomando La responsabilidad Propia Va a decir ¿Qué hiciste? Te di oportunidades Te di Pensamientos creativos Pero siempre Tuviste excusas De echarle la culpa Al otro Que hiciste Es con lo que te di Yo he estado Contigo Úsame Clama a mí Yo te responderé Clama a mí Yo te responderé El orgullo Tiene que salir De nosotros Ese machismo De ser Soy mexicano Tiene que salir Un hombre Arrepentido Humillado Delante De Dios Si señor Aquí estoy Tiene que salir